Música Queridos peregrinos, ya hemos llegado al sexto día peregrinando con nuestra reina de la consolación de Tariva. Por eso, los invito a que sigamos con mucho gozo, con mucho amor en nuestro corazón y venerando a nuestra reina de la consolación. Vamos todos a iniciar con mucho amor y pidiéndole a nuestra reina que nos siga cubriendo con su velo. Decimos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos entonces diciendo, Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Gracias. 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 Iniciamos el acto de contrición. A nuestro reina de la consolación que nos ayude, que nos ilumine, que nos guíe y que nos lleve de su mano. Hoy el aire ha estado muy fuerte Vamos peregrinando con un aire muy fuerte hacia nuestra Santísima Virgen Por eso iniciemos todos diciendo Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna. Amén Invocamos a Nuestra Señora de la Consolación Acordaos, oh piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a tu protección Reclamando tu asistencia E implorando tu socorro Haya sido abandonado por ti Animado con esta confianza A ti acudo, oh Virgen Madre de Dios Y aunque abrumado bajo el peso de mis pecados Me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia Oh Madre de Dios Oh Madre de Dios, no desprecies mis súplicas en esta novena Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente Amén Oración a Jesucristo nuestro Señor Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo Que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre En la tierra Podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo Te lo pedimos a ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Sexto día María Santísima Acompaña a la iglesia Entonces volvieron a Jerusalén Desde el monte de los olivos Que dista de la ciudad Como media hora de camino Entraron en la ciudad Y subieron a la habitación superior de la casa Donde se alojaban Allí estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés y Felipe Hijo de Alfeo Simón, Elcelotes y Judas Hijo de Santiago Todos ellos perseveraban juntos en la oración En compañía de algunas mujeres De María, la madre de Jesús Y de sus hermanos Amén Invocaciones y plegarias A nuestra amorosa María Santísima Nuestra Señora de la Consolación Ayúdanos a recobrar Ayúdanos a recobrar Conservar Y a acrecentar La gracia de Dios en nuestros corazones Para que seamos herederos de la vida eterna Dios te salve María Llena eres de gracias Gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación Nuestra Señora de la Consolación Hace de ahora en adelante Más viva nuestra fe Más firme nuestra esperanza Y más comprometido nuestro amor Para que amando a Dios sobre todas las cosas Amemos también a nuestros hermanos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación Tú que eres la madre de Jesús Haz que su gracia sea derramada Abundantemente sobre los pecadores Para que con tu ayuda se conviertan Vivan la vida verdadera y se salven Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación Cobíjanos con tu manto maternal Para que protegidos por ti Seamos fuertes ante las adversidades Y ayuda eficaz Para quienes nos piden consuelo y fraternidad Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Consolación Te damos gracias por tu amor Por tu bondad Por tu misericordia Y te pedimos Que nos ayudes a imitar tu humildad Que nos des la salud Que nos lleves siempre de la mano A tu Hijo amado Amén Oración a Nuestra Señora de la Consolación Oh Virgen Santísima de la Consolación Que tu maternal bendición Esté sobre nosotros En el día En la noche En el trabajo En el descanso En la salud En la enfermedad En la vida En la muerte En el tiempo Y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y abogada nuestra No permitas que te ofendamos Durante nuestras vidas Y para eso Danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Virgen de la Consolación Ayúdanos a perseverar En nuestra devoción Hacia ti Conservanos fieles A nuestra sacrosanta religión Y darnos Muchos y santos sacerdotes Para que el reino De tu divino Hijo Perdure entre nosotros Amén Amén Y amén Gracias Virgencita Por permitirme Seguir peregrinando Junto a ti Y junto a toda esa audiencia Que está allí En la sintonía De la 101.7 Y 95.7 Estuvimos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Los dejamos Con la Santa Eucaristía Bendecida noche Para todos Amén ¡Bien! 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 ¡Gracias!